Y bueno, y también Blanquita por ahí nos va a tener un oficio y beneficio de alguien que está en la feria, así es que hay que estar al pendiente porque vamos a tener todas las imágenes. Bueno, pues en este recorrido que realizamos nos encontramos con el señor Víctor Solís que está realizando artesanías en cristal. Pero bueno, pues platíquenos, ¿cómo es que realiza este tipo de artesanías y desde hace cuánto tiempo? Aproximadamente 20 años trabajando esto y pues aprendimos con un amigo, un amigo que nos dio oportunidad de poder aprender. Y desde entonces aquí estamos elaborando, trabajamos en ferias, exposiciones, donde nos den oportunidad de trabajar, ahí estamos. ¿Y cómo es que se empiezan a realizar? ¿Qué difícil es realizarlo? ¿Cómo tiene que checar todos los detalles? ¿O de dónde saca toda esta imaginación para realizar este tipo de figuras? Pues lo difícil es al principio nada más para aprender a trabajarlo, después ya es una facilidad la cual la va uno adquiriendo poco a poco. Perfecto. Sí. Platíquenos más o menos la técnica que empieza, ¿cómo tiene que empezar a realizarlo? ¿Y para qué sirve? Pues ahora sí que todo este material que está llevando acá. Bueno, lo trabajamos con vidrio a base de fuego con gas y oxígeno. Y empezamos, se puede decir que metiendo el vidrio al fuego, lo va calentando y así poco a poco darle la forma al vidrio, de cual consiste de varios, bueno, varias figuras. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en realizar una de estas figuras? Dependiendo la figura, hacemos, hay algunas piezas que nos dilatamos de 10 minutos y algunas de las más complicadas en cuestión de tiempo lo hacemos hasta en 45 minutos. Perfecto, y más o menos pues platíquenle a la gente que nos está viendo en casa, ¿cuánto cuestan y dónde los pueden encontrar ahorita aquí en la feria? Tenemos precios de 15 pesos, que son los pequeños los dijes y de ahí va subiendo de 20, de 40, 80, hasta de 140 las piezas guía grandes y se les puede poner como detalle el nombre de la persona amada, iniciales o la frase te amo. Y nos encontramos aquí en las instalaciones de la feria, a la entrada de lo que es el pabellón artesanal. Muchas gracias. Muy amable y esperemos que nos visiten aquí. Bueno, pues esta es una parte de solo que podemos encontrar en la feria, pero ¿qué les parece si vamos y seguimos disfrutando de esta feria?